Ya lo ha dicho precisamente el presidente del Consejo Municipal Electoral, que se le está citando como testigos y que bueno, está todo el mundo en su derecho de participar. La elección se ganó con votos, no se ganó con una estrategia de convencimiento que no fuera el de los votos que emitieron los ciudadanos. Yo creo en la institución, las instituciones tienen que hacer su parte, tienen que darle una respuesta a los actores que intervinieron en esta campaña y que manifestaron su inconformidad. Entonces, yo estoy muy tranquilo en ese sentido.